... ...del techo, le faltaban 10 centímetros para que todos los vapores salgan por el techo, pero no les pintó, dejarlo así. Divino. Por eso hay que hacer las cosas con gente que sabe. ¿Cómo andamos? Bien, bien. Hoy quiero hablarles de tips para las plantas en maceta, pero el tip arranca desde que uno va a comprar la maceta. Porque... Una maceta es una maceta, Inés, punto. No, no están así. Es un recipiente para contener un cacho de tierra y una planta, punto. Bueno, la tierra tiene que ser una tierra especial, como te dije varias veces, es un sustrato porque la tierra que sacás de un cantero y la ponés en la maceta, se apelmaza, se hace una cosa durísima, después la planta no se puede desarrollar. ¿Se compra eso? Se compra, se compra. ¿Cómo la pido? Tierra... Sustrato para macetas. Sustrato para macetas. Y abajo siempre le ponemos piedras o alguna maceta rota para que drene mejor. Eso es el momento de armar una maceta. Pero lo que yo les quiero contar es que ahora se usan unas macetas que son gigantes, divinas, y la tendencia es blanco, negro o cemento, pero después la querés correr para barrer, por ejemplo. Es imposible. Y querés matar, claro. Entonces, hay dos opciones. Una, que vienen unos platitos con ruedas, que está bueno para moverla, y si es muy grande, yo aconsejo no llenarla toda de tierra. Hacerle un doble fondo. Porque en general la planta no necesita tanta profundidad, porque igual va a estar contenida en una maceta, con lo cual... ¿Cómo no me dijiste eso antes? Que yo arme la cacho plantera que tengo en el patio imposible. Cada vez que hay que barrer imposible y moverla. Claro. La asiática, me agarra la asiática. Por eso. Y a veces nos gustan más las de cemento que las de plástico, pero también son más livianas las de plástico. Claro. Tienen un tiempo de vida útil, las de cemento también, porque si no cambiamos cada dos años la tierra, se terminan rajando. Pero bueno, estos son pequeños detalles que al momento de ir a comprar una maceta, está bueno recordarlos. Porque van a mejorar después la vida diaria. La de plástico, la agarra el agua, el sol, qué sé yo, ¿cuánto duran? Y tienen un tiempo, sí, depende de donde estén, tal cual. Si están realmente a la intemperie, sin un techo, el sol sobre todo las quema, les cambia el color y las raja. Las raja, el sol las raja. Pero bueno, se pueden renovar. Esto es lo que yo llamo el rincón con personalidad. Para los casos que por ahí no querés gastar tanto en maceta, o ya te van regalando hijitos, o querés hacer hijitos para regalar vos, cuando se te rompe una taza, un vaso, una jarrita, lo podemos reutilizar como maceta. Con las suculentas. Yo quiero hacer hijitos, pero saco de cualquier lado, saco. No, por ejemplo, acá te trajo un Spatifilium. ¿El qué? Spatifilium es esta, que es de interior y de exterior, que le dicen calita blanca, porque la flor es como una cala blanca pequeña. Y acá esta maceta, ya tiene más de un año, ¿ves que acá tiene dos plantitas? Estas dos plantitas... Esperá que me pongo lo lente porque... Se pueden pasar a una maceta nueva. Y van a permitir que esta planta madre se siga desarrollando mejor. Pero, bueno, esa porque ya tiene como los hijos están a punto de volar de la vida. Pero hay otras que no sé cómo lo hago. Las suculentas, estas que tienen las hojas todas gorditas, las podemos hacer cortando una hoja y la hoja queda apoyada. Mirá, te voy a mostrar. ¿Cómo? ¿Una hoja? Sí, estas crecen de hoja. La hoja la apoyás así sobre una maceta con el sustrato especial y de acá va a salir una plantita nueva. ¿En serio? Más o menos en tres semanas, sí. En serio. No me estás... Yo ya veo la hoja toda reseca, no me estás mintiendo. No, no, no. Hay gente que lo va a hacer. Sí, sí, que prueben, que prueben. Que prueben. Que prueben porque se hace. En este momento, si lo dejan afuera y lo agarra una helada, probablemente se les queme. Ah, lógico. Si la tienen adentro, va a andar. O en una galería. Y otro tip muy importante para esta época del año, que empezó el frío. Pará, pará, pará. Déjame acá, acá. Mostrame esto. Mirá, acá, acá. Este quiere. ¿Saben lo que es esto, no? Ahí lo ven más o menos. Son las cápsulas de vino, las botellas de vino. Se llaman cápsulas esto. Bueno, con estas cápsulas ahí pasas plantitas. Pero también, o sea, sacás una hojita y le pones un poquito de tierra ahí. Sí, pero de ese sustrato muy liviano, que es como una tierra, como unas pelotitas blancas. Que hacen que la raíz tan finita y tan pequeña pueda desarrollarse. Pero, a ver, ponés dos o tres de eso en una repisita y ya te cambia. Y te cambia un ambiente. Mirá esta mesa que siempre está vacía. No te digo poner todo, ¿no? Pero ponerle esos tres en la mesa del medio, por ejemplo. Ahora me lo van a hacer dejar. No se van. Sí, mirá. Ahí ya la están mirando con cariño. La producción como para dejar alguna. ¿Esta cómo se llama? ¿Esta acá? Ahí está. No, esa le dicen Sagitaria. Pero el nombre científico ahora la verdad que no me lo acuerdo. Ah. Bueno, no hace falta, yo tampoco me voy a acordar, así que no importa. Escuchá. Y, bueno, recomendaciones ahora con el tema frío. Si ustedes se compraron una planta y la tienen en un lugar que les gusta, ¿cómo queda? Pero se olvidaron que en el verano no prendían la estufa. Cuidado con las corrientes calientes de aire ahora en esta etapa. ¿Por qué te la puede quemar? Y si ustedes suelen tener la casa muy calentita y no le da una corriente directa, sí está bueno cada tanto rociarla con agua. Porque las plantas de interior son todas plantas tropicales que están acostumbradas mucho a humedad ambiente. Claro. Entonces ahora que queremos secar, porque necesitamos tener el ambiente diferente, la ayudamos rociándola, por ejemplo, una vez por semana. Escuchá, Inés, porque después nos mandan mensajes a nosotros preguntando, yo tengo una planta, ¿cómo te encuentro la gente para que te consulte directamente a vos? En Facebook y en Instagram, Inés, el coro punto flores. Le mandan un mensaje y le consultan por esa planta que se le está muriendo, que tiene, ¿qué son los puntitos blancos? Cochinilla puede tener. ¿De qué? Cochinilla o pulgón. Hay muchos remedios caseros también para esas plagas en las plantas. Me contás porque esos puntitos blancos me mataron varias. ¿Me los contás en el programa que viene? ¿Cómo no? Sí, sí, vengo con las recetas de... Remedios caseros, te lo pido, por favor. Bueno, yo ya cuando veo los puntitos blancos, es más, tengo una que tiene puntitos blancos. Y se los puede pasar a otra. Me gustaría contarles una cosa porque hay algunas personas que creen que esto es verso, que a uno le pasa, te va a pasar todo. Mirá que el primo hermano mío, es un tipo que conoce un poco, que está en el rubro, digamos, que conduce hace mucho tiempo un programa de televisión dedicado a la casa y sin embargo, se topó en la vida con gente desaprensiva. Y les voy a mostrar el cacho de techo de silorrazo que se le cayó. Se lo voy a mostrar con fotos. Ahí lo están viendo. Digamos, a ver, ¿por qué se los muestro? Porque quiero explicarles que hay animales en todos lados y que si a usted le pasó, bueno, no se ponga mal, porque no le pasa solamente a usted, le pasa al primo hermano mío y a mucha gente más, que se topa con gente que trabaja. Esto ocurrió aproximadamente a los seis meses de haber sido colocado el yeso. Lo cual es un poco raro, ¿no? Pero bueno, estas cosas pasan y hay de todo, ¿no? Así que, por eso está bueno asesorarse, preguntar, dar con la o las personas apropiadas, porque no está bueno que se te piante el techo a los seis meses de haberlo hecho. Pero, nuevo, no era un techo, no era una construcción toda nueva. Seis meses colocado. Si a usted le pasa, bueno, no es el único o no es la única. Queridos amigos, si ustedes escuchan un sonido de fritura, no es la fritura esa de los discos de, viste, los long play, que se escuchó la fritura, no es eso. Es la fritura de que está cocinando Germán. Así que no es un problema de audio, sino es un problema de cocina, acá dentro del estudio. Nos acompaña Eugenia Miranda. Es una nueva adquisición. Bueno. ¿Qué tal? Con todo respeto, ¿no? Es una nueva amiga de esta casa, que nos ha caído muy bien y que, bueno, nos trae cosas lindas. Hay una nueva generación de arquitectos que tienen otras cosas, otras ideas, y que nos encanta poder abrirles las puertas de esta casa y que nos muestren. Sobre todo, el antes y el después, como le hemos pedido a Eugenia que haga. ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, y hoy vengo a comentarte de, también como nuevas generaciones, también lo que está pasando es unas nuevas modalidades de asesoramientos que la gente nos empieza a pedir, clientes, asesoramientos online, de que tienen una idea y necesitan como plasmarla. Entonces, a estos, lo que hacemos es saber sus ideas, cuáles son los costos a los que quieren llegar, sobre todo. Pero, escuchá, ¿se puede hacer un asesoramiento online en esto? O sea, el cliente te saca unas fotos y te dice, yo quiero hacer... Sí, sí. En lo posible, mientras sea algo sencillo o si es un poquito más complicado, se puede recurrir al lugar. Pero, por ejemplo, este caso que voy a mostrar es de una casa en Entre Ríos. Estando desde acá lo hicimos. Tenemos que es un asesoramiento para un patio. Tenemos unas imágenes en que esa era la foto que nos envían de un rincón de una casa, de un patio deteriorado, que necesita como vida, que necesita vitalizarlo. Y sobre todo ahora. Entonces, según sus ideas, recurrimos a una pérgola, que es una tendencia hoy en día lo que se está usando. Porque buscaban un espacio social donde, no sé, tomarse unos mates, donde reunirse. Eso es todo imagen de computadora. Claro, es un 3D. Eso es lo que le pasaron a ustedes. Nosotros le enviamos esas imágenes. Como idea. Luego de recibir sus ideas y también a cuánto querían llegar. En esta imagen podemos detenernos, que es donde vemos un... Lo que hicimos también fue como querer buscar una forma estética y le hicimos ese límite. Que hoy en día se está usando un montón y también es bastante económico, sencillo y estético el uso de las piedras, piedras... Y también arriba de las piedras colocar algún durmiente, alguna baldosa. Y bueno, en la próxima... Con algo que no es tan complicado, ¿cambiás...? Ah, mirá qué lindo eso, che. Claro, cambiás totalmente algún espacio que, no sé, que sea de transición muy común y que no le quieras hacer mucha obra, algo fácil, rápido. Es el deck de PVC. Este es el deck de PVC que utilizamos porque también puede ser un poco más caro, pero tenés que es durable, que tiene sin mantenimiento, que te olvidás totalmente de lo que es la madera. En un rato con Daniel Córdoba de Checomat vamos a hablar un poquito más de PVC porque es un material fantástico. Y lo que se está usando un montón. Y esta fue la solución que le dimos. Ahí se ve más o menos también cómo son los usos que se le pueden dar. Euge, ¿y le estimaron cuánto demora en hacer eso? Por ejemplo, ¿cómo en cambiar...? Bueno, ahí estamos ya con otra obra. Ahí estamos con unas ideas de lo que se ve también, de las ideas que el cliente quería más o menos llegar. Eso sigue siendo imagen de computadora, ¿sí? No, esto es un antes y un después. ¿Eso es real? Que es un antecedente, sí, real. Y acá también cómo se ve que hoy en día las tendencias de las pérgolas de madera están usándose mucho como lugar de resguardo, algo sencillo y estético a la vez. Y este es como quedó al final y bueno... ¿Qué es eso? O sea, lo hicieron finalmente. No, esta es la imagen. Esta es la imagen. Pero nos dieron el ok y bueno... ¿Lo van a hacer? Claro, tal cual. Me encantaría verlo real. Sí, hola. Te digo, a esta altura, con la calidad de las imágenes, yo pregunto siempre, es muy difícil distinguir qué es real y qué no lo es. Sí, sí. Cuando lo hagan, nos encantaría tener la foto. Bueno, buenísimo. Escucha, y todo esto se puede hacer online, ¿no? Claro, asesoramientos online, que es algo que se está usando un montón en este momento cuando la gente quiere plasmar sus ideas y que nos envíen. ¿Sabés qué pasa? Que hay mucha gente que está mirando esto y por ahí tiene un rincón y te van a empezar a aturdir con... ¿Cómo te encuentra la gente? Tenemos un Instagram que se llama nodo.design. Nodo.design. Sí. De Zing, con doble N. Y ahí estamos para lo que sea. En Instagram. O sea, desde su casa usted le manda una foto, le dice, ¿qué puedo hacer? Y le mandan este tipo de ideas. Está buenísimo. Sí. Bueno, me gustó. Después, ya te encargo eso, ¿eh? Antes y después, real. Dale, apóximalo. No distingue, encima que ya estamos un poquito grandes. Ah, es difícil distinguir qué es real y qué es computadora. Me quiero ir a la cocina.